Manu Karsen lo vuelve a hacer, gente. Ha vuelto a quedar campeón del mundo de rápidas, campeón del mundo de blitz por segundo año consecutivo ganando ambos torneos. Algo totalmente increíble y con ello completa 17 títulos mundiales. Hoy os traigo las que para mí han sido las dos partidas más increíbles de todos estos dos torneos. ¿Por qué? Porque el tío tiene la capacidad de constantemente ganar y ganar y ganar partidas que sólo él puede ganar. Empezamos con esta, va con las piezas negras contra Vidit y bueno, tenemos un finalito que como podéis observar pues no parece gran cosa. La estructura dentro de que no es simétrica sí que tenemos dos contra dos y luego tenemos un ciego contra cinco, dos caballitos cada uno, una dama cada uno. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer aquí Karsen para conseguir llevarse la partida? ¿Cómo lo va a hacer el tío? Pues fijaos, vamos poco a poco. Aquí de momento su rival le juega rey e2 y primera jugada que me encanta de Manu Karsen. El tío mete h5. ¿Cuál es la idea de h5? Pues fijaos, aquí en h4 hay un peoncito que nosotros estamos atacando y el blanco nos está defendiendo. Al hacer h5 yo fijo ese peón. Cuando nosotros fijamos una debilidad lo que hace es que esa debilidad no se pueda mover más y de esta manera pues básicamente si nosotros la atacamos él va a tener que dejar su caballo aquí toda la vida. Entonces aquí Vidit tiene que pensar un poco y dice mira, yo prefiero comer aquí, me quito un peón, pero a cambio este peón se queda también aislado. Y aquí Karsen de momento trae el caballito a una situación un poco mejor. Puede seguir comiendo pero bueno, prefiere traer el caballo por si tiene también otros saltos interesantes. Dama a4 de su rival, decide comerse el peón Karsen, caballito e5 y aquí tranquilamente ataca al peón. Le meten dama c6 y fijaos como llega a este finalito el cual pues aparentemente debería ser tabla. Estructura de nuevo casi simétrica, no parece que pase nada, solo dos caballos el rey, pero el tipo consigue ganar como digo este tipo de posiciones consistentemente. La clave que va a usar para ganar este, lo único que tiene, este peón de aquí, que ataca y defiende. No parece grave, no es fácil de atacar más veces. El negro pues por su parte también tiene un peón aquí que tiene que tener cuidado, tiene otro en f7 que tiene que tener cuidado, pero el tipo lo hace brutal. Fijaos, primero activa su caballo, caballo e4. Idea de caballo e4, para empezar amenazo caballo c3 y cuidado que tienes otro peón débil. Pero aparte te presiona también otra debilidad y te presiona esta, con lo cual con estos dos caballitos hace que tanto el rey de las blancas como el caballo de las blancas tengan que estar defendiendo constantemente estos peones. El blanco, bueno, hace a4 para evitar el jaquecillo y poco a poco Karsen empieza a acercar el rey hacia el centro como se debe hacer en los finales. Que empieza, bueno, a dar algunas vueltecillas con los caballos, marear un poco, busca el cambio de un caballo, ya que se da cuenta que tras caballo f5, si su rival solo tiene un caballo y el rey, es más fácil que se quede en una situación donde no pueda mover. De momento el blanco mantiene el caballo, empezamos a mover un poquito, caballo, caballo, caballito y llegamos a una posición muy similar a la que teníamos hasta que llega este momento donde su rival colapsa un poco y hace b4. Esto pasa mucho cuando nosotros estamos ahí dando vueltas, dando vueltas a una posición, digamos que no le dejamos que suelte y en un momento la gente se cansa de esperar, quiere de manera concreta buscar las tablas y normalmente aquí es donde vienen los errores. Tras b4 peón por el caballo core, de momento, bueno, pues acaba de pasar algo súper importante y es que aquí se ha abierto un frente por donde mi rey quizás podría llegar a presionar una posible tercera debilidad que puede ser este tío. Ya tenemos el de f2 y el de h4 y el de a4 se convierte en un problema extra para la blanca. Poco a poco Karsen sigue desarrollando caballo e7, caballo d3, caballo c8 y viene a d6. ¿Por qué quiere el caballo en d6? Porque como ahora no hay un peoncito aquí, esta casilla puede ser importante y además también puede ir a esta y además también defiende su propio peón. Una casilla increíble para el caballo. Caballito c6 y f6. F6 es una jugada que tiene sus pros y sus contras. Contra principal, ahora tenemos tres peones que no se defienden entre sí. Fijaos que cuando el peoncito estaba aquí solo teníamos que hacernos cargo del de f7 y él defendía a los otros dos. Al hacer f6, ahora los tres peones digamos que tenemos que hacernos cargo de ellos individualmente. Lo importante, que controlan tantas casillas que quizás no sea necesario porque los caballos del rival no son capaces de llegar a presionarlo. No sé si un caballo llegase aquí pero no parece fácil. Caballito b4, caballo, de nuevo presiono, presiono, vuelvo a amenazar el jaquecito para comerme este y aquí ya pues Vidit empezó a colapsar. Caballo a2 y rey d7. Y fijaos que posición tan bonita porque si quitas este caballo me como este, si quitas el rey muy lejos me como este y si quitas este tío me como este. Increíblemente en un final con un montón de piezas lo ha dejado sin jugada. ¿Cómo continúa la partida? Pues aquí ya colapsó Vidit, pensó que bueno, que el rey de las negras iba a acercarse poco a poco y decidió ahora este peoncito y ya con un peón de más las cosas son mucho más fáciles. Vuelve con el caballo, le quita el casquillita de f4, centraliza y bueno pues poco a poco va haciendo progreso, va la ruta que habíamos comentado con el rey. Hasta que finalmente se come otro peón y a partir de aquí todo es coser y cantar, Karsen sigue avanzando su peón y se llevó la partida. Puedes decir bueno Miguel pero eso es una partida, no es para tanto, tenía alguna mínima ventaja. Bueno y esta, esta posición que gana el tío está como la justificáis porque es que aquí decidme vosotros cómo puede ganar la partida Manu Karsen con negra. Lo mismo, posición del mismo torneo, en este caso del de rápidas. ¿Qué pasa? O sea, posición totalmente simétrica, 5 contra 5, 2 contra 2, ya el blanco ni siquiera tiene debilidades. ¿Cómo va a ganar esto Karsen ahora? ¿Qué magia se puede inventar? Pues la primera que, bueno, lo hemos visto ya, f6. Ya está el tío amagando con un e5, entonces le fuerza a su rival a hacer f4 para intentar que no llegue esta jugada y ya se debilita un poco esta casilla. De nuevo, todo, cosas que parecen mínimas, que no parecen importarle, pero el tipo consigue todo el rato seguir avanzando hacia 5. Él, bueno, ya de la partida anterior, pues se acuerda que contra un b4 come y luego siempre está esta rutita para su rey. De momento su rival dice, mira, yo voy a ganar espacio, a mí que no me cuentes tu vida, sigue ganando espacio y aparentemente todo bien con ganar espacio, ¿verdad? Llega el peón h5 y ¿qué puede pasar aquí malo para el negro? El módulo de hecho sigue poniendo igualdad total. Pues en esta posición, que de nuevo parece que no pasa nada, Carson vuelve a darse cuenta de un tema muy importante y es ¿dónde puedo buscar o encontrar la debilidad y las claves para ganar esta posición? Debilidades clave o ideas más importantes, tiene que mezclar la posibilidad de hacer un b5, forzando a que le coman para pasar el rey, con la posibilidad de aprovechar de alguna manera quizás este sobreavance que ha hecho a las blancas para, digamos, considerarlo como que se convirtiese en una debilidad y conseguir aplastarlo. ¿Cómo hace esto? Pues empieza primero con el rey, amagando un poco como que me voy para acá, pero la idea realmente era hacer f5. ¿Por qué quiero hacer f5? Pues fijaos, al yo hacer f5 le quito el soporte a este tío de aquí, de manera que tras g5 el de h5 se queda débil. Eso significa que si mi caballo, bueno, por algún casual llegase por aquí o llegase por acá, me podría acabar comiendo ese peoncillo. Y por cierto gente, y no os olvidéis, porque más del 70% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y yo creo que ya que llegáis aquí y vemos este pedazo de finales, pues así no os perdéis ningún vídeo. Después de g5 el tío ahora vuelve a c6. ¿Cuál ha sido la idea? ¿Por qué el tipo ha colocado estos peones de esta manera? Porque parece que incluso puede que el blanco esté mejorando su posición. Pues fijaos, la clave ahora es que si el caballo se quita, que fue lo que pasó, te meto yo el Miyaki. Te ataco este y sobre todo amenazo este jaque, ya te he creado esa debilidad. Jaque, me quito, Miyaki tranquilamente come y como. Y el blanco podéis pensar, bueno, pero él tiene una débil aquí, yo tengo otro, ¿por qué no me come el caballo? Pues fijaos que el caballo se queda encerrado y tras rey f8 tranquilamente vengo aquí y el caballo no tiene salida. El peón lo tapa y este peón lo tapa. Con lo cual ha conseguido crear una debilidad mientras que Karsen no tiene ninguna. Rey de 3 y aquí, bueno, simplemente fue a atacar su peón. Lo mismo se repite que antes, si te comes el peón te atrapo el caballo, pimba pimba y me lo como. Con lo cual tranquilamente Karsen se comió el peón y tras eso la partida pues prácticamente está sentenciada. Peoncito de más, debilidad en a4 y todo esto no consigue sostenerlo. Las negras, aquí Karsen empieza a dar vueltas, quiere llegar para acá, atacar este, luego ir para acá, atacar el otro y simplemente la posición no se sostiene. El caballo llega aquí, nadie puede parar este peón y de nuevo un tío que ha conseguido ganar esta posición. Su rival no es cualquiera, es Kismatuling, jugador de más de 2650 puntos. De los FIDE y el de la partida anterior, Eda Vidit, que ahora mismo está dentro del top 15 mundial. Con lo cual, y como digo, poca gente puede ganar estos finales como Magnus Karsen. Espero que os haya gustado el vídeo, si creéis que me he dejado algún final dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo gente. ¡Hasta pronto!